Y ser interactivos con nuestros hijos es muy importante. Si estamos haciendo comida, hay que involucrarlos a hacerlo. Si estamos haciendo pintado, hay que involucrarlos. Eso es interactuar con nuestra propia gente, con nuestros propios chavos. Y hacerlos responsables de alguna manera, corresponder al trabajo. Y hacerles una formación de compromiso con la tarea para nuestras propias preocupaciones en la casa. Yo voy a invitar a este niño. ¿Cómo te llamas? Isaur. Isaur. Toma simplemente, espérense. Vas a tocar las mañanitas. ¿Qué rebote? ¿Qué rebote? Aquí. ¿Qué rebote? 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 ¡Bravo! Es una melodía francesa que cantó Édith Piaf, se llama La vida en el rosa. La vida en el rosa. La vida en el rosa.